Ahora que estaba leyendo este evangelio, a pesar de que he traído ya una reflexión preparada, pero me ha golpeado fuerte esa última línea, en donde dice, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo, ahora lo dejo y vuelvo al Padre. Como el que nos marca a todos a lo que estamos destinados, a lo que estamos ya predestinados incluso. Y cuando hablo de predestinación, un poco al estilo de San Pablo en Romanos 8, no me refiero a que Dios nos quita nuestra libertad y entonces obligatoriamente tenemos que volver al Padre. Me refiero a que nos ha creado para que nuestra felicidad plena la alcancemos en el Padre, la alcancemos contemplando, estando con el Padre en la vida eterna. Una vida lejos del Padre, una vida lejos de Dios, de quien nos ha creado por amor, para amar y con amor. Sería totalmente desastrosa. Sería una eternidad sufriente. Esto es, no habría un momento de estar tranquilos y en paz. Por eso esa última línea de nuestro Señor, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre, creo que es poderosa para todos y cada uno de nosotros, porque a fin de cuentas nos abre el horizonte y nos dice, yo vuelvo pero ustedes también van a ir con Él. Nos dice en dónde está nuestra morada, en dónde está nuestro lugar de reposo, en dónde está nuestra aspiración más profunda, quizás el deseo más íntimo de nuestro corazón. Y aquí en este mundo podemos estar con muchísimas cosas y pendientes y reuniones y ajetreos, incluso a nivel digital. Ahora que estamos conectados todos por Internet, pues cuántas veces no se van generando también juntas, que si nos conectamos por una plataforma o que si nos vemos en las redes sociales o que si los alumnos también tienen tareas y están conectados. Aunque hemos guardado distancia social, porque es necesario en este momento de pandemia, estamos todavía muy interconectados y eso a veces puede ocupar bastante nuestro día. De hecho, es hasta más cansado estar detrás de una pantalla a que estar conviviendo con otra persona de modo personal. Y en ese ajetreo diario, aunque estemos encerrados, de nuevo podemos perder la vista de lo que es importante, que es volver al Padre. ¿Cuántos hermanos nuestros, y lo leí desde el inicio, ya han fallecido y pedimos por su eterno descanso? Y miren que pedimos por el eterno, o sea, esto es para siempre, en donde ya no hay tiempo, en donde se acaba el reloj y el segundero y la hora y ya nos están contando las cosas, simplemente es siempre y que sea un descanso eterno, o sea, descanso. No una turbación eterna, no una angustia eterna, no un sufrimiento eterno. Imagínense ustedes qué horrible ha de ser eso, no tener ni un momento de descanso. Así es el infierno. Digo que así es el infierno porque nosotros mismos somos los que optamos por no seguir a Dios. En nuestra libertad nosotros decidimos si regresarle o no el amor, si ser buenos o ser malos, si corresponder o no a todo lo que Él hace, si reconocerlo como verdadero Dios o más bien dejarlo un poco de lado y ni siquiera acordarme de Él. La verdad es que la libertad es un drama enorme, más grande de lo que parece. Porque por la misma libertad, todo lo que sucede, y valga la redundancia, sucede. Creo que fue el día de ayer que alguien me mandó un mensaje y me dice Padre, me están preguntando constantemente que por qué si los cristianos, si los católicos, estamos constantemente pidiendo para que cese la pandemia, nada más no termina y continúa. Padre, parecería ser, nuestra la tesis, parecería ser que entonces nuestra oración no funciona, que es inútil estarle pidiendo a Dios para que Él responda, porque evidentemente no lo está haciendo. Y dice, quiero creer, pero me cuesta creer cuando me encuentro con un Dios que no responde a mi plegaria. Y miren que este tema, que entre otras cosas, más o menos lo abordo en uno que otro video que tengo sobre formación en la fe en mi canal de YouTube, es muy interesante y muy profundo al mismo tiempo. Aquí en este Evangelio, nuestro Señor dice, yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Qué potente es esa frase del Señor, y está muy relacionada con la cuestión que les he apenas dicho. Señor, si yo le estoy pidiendo al Padre en tu nombre, para que cese la pandemia en todo un país, para que las personas ya no estén enfermas, para que no haya hambre, para que no haya injusticia, para que la paz reine en todos lados, ¿por qué entonces no lo cumples? Y puede ser como una especie de demanda que le hagamos a Dios, y con justa razón, porque también lo ha dicho en el Evangelio. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Qué efecto tiene la oración? ¿Qué fuerza que pueda incidir en la realidad? Y es que estamos ahí tocando el tema de la libertad humana, y por eso les digo que es un drama. Cuando Dios crea, no deja al mundo ahí para que corra solo como una pelotita, como una especie de, le llamaban los griegos de demiurgo, ¿no? En donde Él crea, y simplemente lo ve como va funcionando aquello como un reloj, y dice, perfecto, funciona el sistema correctamente, yo estoy separado de la creación. Porque sabemos que se encarna, y sabemos que se hace hombre como nosotros, para estar entre nosotros, para sufrir como nosotros, y para redimirnos. Esto es, para salvarnos de nuestra condición caída. Y cuando tenemos a un Dios, que entra en el tiempo y en el espacio, deja de estar lejano, y entonces se acerca con cada uno de nosotros. Y así es Jesucristo. Por eso, las imágenes son de un hombre que está colgando sobre la cruz. No son de una idea, ni de un concepto, es de alguien real, de una persona, que es hombre y que es Dios. Y entonces, el tema de la petición, como les digo, está en la libertad. Es cierto que Dios se entra en este mundo para orar, y que cuando Él estuvo, hizo muchos milagros, y que incluso después ha perpetuado en sus profetas y en sus apóstoles, continuamente milagros. De hecho, milagros los de uno, yo creo que todos los días. Difícilmente alguno de ustedes, me puede decir, nunca he sabido o nunca he visto de un solo milagro. Y puede ser un milagro en donde de repente alguien sana por la intercesión. Y qué te van a decir los médicos, no sabemos qué pasó, pero está bien. Y de repente lo que tendría que haber pasado como fenómeno natural, no pasa. Y qué te van a decir los geólogos o los que estudian el clima o tal, hubo un cambio en la naturaleza y esto simplemente no se dio. Como el que cuando hay milagros, la ciencia no puede explicar qué sucedió detrás. Pero entonces tampoco se lo queremos atribuir a Dios. Cuando caen las tores gemeras, pasan muchos milagros. Padre, es que no se enteró usted que hubo miles de muertes y que... Sí, pero también ese día, al parecer, muchísima gente no fue a trabajar a ese lugar. Claro, si nos queremos enfocar en la mancha negra, la mancha negra siempre la estaremos viendo. Y de eso no hay duda. Y debates se pueden hacer muchísimos. Pero no es el punto aquí. El punto es descubrir si mi petición tiene incidencia o no en la realidad. Y entonces descubro que cuando yo le estoy pidiendo algo a Dios, el primero que cambia soy yo. Si yo le estoy pidiendo a Dios, Señor, dame paciencia con tal o cual persona, no va a ser que la otra persona cambie, porque esa otra persona tiene su libertad. Y en esa libertad decide y elige qué hacer y cómo hacerlo. Y yo también, y tú también, y cada uno de nosotros. Y entonces quizás el que tenga que crecer en paciencia es uno mismo. Y si yo le pido a la salud, me estoy fijando, claro, en la salud física. Ahora dime tú, ¿qué es más importante? ¿La materia o el espíritu? Es verdad que estamos hechos uno. Y la persona es cuerpo y alma. Pero ¿qué es más importante, la materia o el espíritu? La historia de mi vocación. Yo me di cuenta de eso. Y dije, estando en un hospital, no puedo hacer nada por un hombre que está enfermo y ya está en estado terminal. Va a morir. Y es irremediable. Cáncer de páncreas. Y el sacerdote que llegó, lo confesó, le dio la unción, lo preparó y lo limpió espiritualmente a tal punto que ese hombre a los dos días falleció. Y díganme ustedes, ¿valió la pena? ¿Valió la pena la vocación de ese sacerdote que permitió que esa alma tuviera acceso a la vida eterna? Claro que sí. ¿Qué es más importante? ¿La materia o el espíritu en ese sentido? El bien espiritual. El mismo Evangelio lo dice con nuestro Señor. Ténganle miedo a los que se van contra el alma. No tanto contra la carne. Ay, Padre, pero es que se sufre mucho en la carne y entonces el padecimiento y mire que la pandemia... Y es cierto. ¿Y qué tal si nosotros no sabemos que todo esto nos está sirviendo como purificación para estar más cerca espiritualmente de Dios, del Padre? Que ese es el fin último. No somos eternos en esta vida y todo mundo va a fallecer. Y son verdades duras, crudas, pero reales. No conocemos muchas veces el bien mayor. Y la mayoría de las veces, como dice también la Biblia, no sabemos pedirle a Dios lo que nos conviene. Quisiéramos que todo sucediera según nosotros creemos que es lo mejor. Y a veces eso es lo que le pedimos a Dios. ¿Y por qué no le pedimos lo que Él considera que es mejor? ¿Por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no confiamos plenamente en Él? Digo, falleció en esa cruz, no por el caso. Falleció para salvarme y para salvarte. Y porque te ama y porque me ama. ¿Y qué tal si yo empiezo a creer en ese amor y digo, si tú me has amado hasta ese punto, entonces me voy a abandonar a tu voluntad? Y voy a pedir lo que tú creas que es conveniente. Y Señor, que suceda lo que tú digas. Y yo me adhiero a tu voluntad. Y ahí voy a encontrar paz y felicidad. Es que entonces el Señor no está cumpliendo tus peticiones. Oye, si cumpliera cada petición de cada persona del mundo, imagínense ustedes lo que pasaría en este mundo y las libertades que serían quebrantadas. Oye, es que yo quiero construir mi casa aquí, pero voy a pedirle a Dios que me mueva un poquito esa montaña para ir a que me estorba. Y lo pido yo y el vecino dice, ah no, yo voy a pedir lo contrario. Y se mueve otra vez la montaña. Sería hasta ridículo. Y es que en ese juego de libertades, la misma creación estaría sometida al capricho humano, no a un orden establecido por Dios. No es tan sencillo comprender esto cuando se trata de peticiones en las que queremos ver que se cumple lo que nosotros estamos diciendo. Pero es que es ahí en donde la transformación espiritual se tiene que dar. Y en donde debemos de conformarnos nosotros a su voluntad. Y no al revés. No se trata de conformar a Dios a nuestra voluntad, a nuestro parecer y a nuestro querer. Porque entonces tendríamos una multiplicidad de voluntades y Dios ya no sabría ni qué hacer y entonces Dios no sería Dios. Y entonces la libertad tampoco existiría. Porque todo estaría sujeto al propio capricho. Miren que esto, cuando lo pensamos así, claro que puede ser algo complejo. He intentado transmitirlo de un modo más asequible, más sencillo para comprender que incluso en temas de crisis, en temas de dolor, en temas de sufrimiento, Dios no quiere eso para nosotros. Lo permite. Por las leyes naturales, por la libertad, para darnos el espacio. Dios permitió la muerte de su Hijo. No la quiso, la permitió. Querer encarnarse para morir como consecuencia del pecado. Quiso dar su vida por nosotros por amor. Eso sí. Pero lo permitió. Sigue siendo todo esto quizás un tema muy grande, un misterio. Y esta lectura del día de hoy del Evangelio, en donde dice Cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá, se puede profonizar todavía mucho. Pidámosle a nuestro Señor que interiormente nos conceda la sabiduría de saber pedir aquello que nos conviene. Aquello que necesitamos realmente. Aquello que quisiéramos o que el capricho nos dicta. Busquemos el bien último de nuestro prójimo. Busquemos la vida eterna. Busquemos volver al Padre. No quedarnos eternamente en este mundo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Busquemos la vida eterna.